Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Malaquías Capítulo 3 Versos 1 al 4 Esto dice el Señor He aquí que yo envío a mi mensajero Él preparará el camino delante de mí De improviso entrará en el santuario el Señor A quien ustedes buscan El mensajero de la alianza A quien ustedes desean Miren, ya va entrando Dice el Señor de los ejércitos ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será como fuego de fundición Como la lejía de los lavanderos Se sentará como un fundidor Que refina la plata Como a la plata y al oro Refinará a los hijos de Leví Y así podrán ellos ofrecer Como es debido Las ofrendas al Señor Entonces agradará al Señor La ofrenda de Judá y de Jerusalén Como en los días pasados Como en los años antiguos Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!